En operativo realizado por la división de DIPROVE aprendieron a un joven quien habría robado una motocicleta. Evidentemente el día 7 de julio se tuvo una denuncia de robo de una motocicleta en la zona del barrio del constructor. El equipo personal de DIPROVE hizo averiguaciones respectivas, verificó el lugar del hecho y en base a inteligencia se tuvo información de que se estuvo vendiendo accesorios de una motocicleta de las mismas características del robo, motivo por el cual el día 10 del presente año se construyó personal a la zona de La Pampa, donde se pudo interceptar a una persona que evidentemente estaba en posición de los accesorios, que coincidían con una motocicleta que estaba en denuncia de robo. Así que en seguimiento de inteligencia y a base a operativos se logró esta persona detener, encontrándose en el domicilio en la motocicleta. Posteriormente, siguiendo el operativo, días después se detuvo a otra persona en la cual le habría vendido a esta persona la motocicleta, donde en el domicilio también se encontró otra motocicleta. Entonces, de esta manera es que se dio con dos motocicletas en primera instancia. Siguiendo con las investigaciones, se logró determinar una tercera motocicleta, una blanca que se recuperó el día de ayer. Asimismo, el director de DIPROVE manifestó que una camioneta robada en La Mamora fue encontrado en la ciudad de Cochabamba. La clavemente es una denuncia del año pasado en La Mamora, donde surgió el robo de este motorizado. En base a información se tuvo conocimiento de que estaba circulando en la ciudad de Cochabamba. Es por ese motivo que se deslocó personal de DIPROVE hasta la ciudad de Cochabamba, logrando encontrar el mismo vehículo abandonado en un garaje, hacía aproximadamente una semana atrás. De esa manera es que se lo trajo aquí al vehículo y sigue en proceso de investigación para dar con el autor del robo de este vehículo. Gracias.